Mírame Además de ti ¿Qué puede haber más? Mi prisión, mi estrella Mi mujer más bella ¿Qué puedo soñar? Que no tengas Además de ti no hay más Eres lo que tengo Tan amiga y tan mujer Y a la vez un sueño Del que nunca desperté ¿Qué puedo soñar? Y que no tengas Además de ti Además de ti Además de ti No hay más No hay más Muchísimas gracias Muy buenas tardes Señoras, señores Bienvenidos una vez más A la sala canal A su casa A mi casa A la sala que durante 40 años Nos ha dado alegría Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay, yo mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches Las noches me saben A puro dolor 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 Estoy muriendo Agonizando a puro dolor 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 Vida Devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Ay, yo mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor 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 Muchas gracias No puedo con la gente Que tiene hipocresía Que es un tema latente Que cada día Se meten en tu adentro Para saber de ti Y yo vivo contento Y así suelo decir Pero por qué Pero por qué Por qué Por qué Por qué Quieren saber De mi vida privada Pero por qué Por qué Por qué Si a nadie Me importa nada Yo soy Cual peregrino Sin dejar de caminar Porque sigues mi destino Yo puedo hacer igual Señor mío No Mi cariño Es mi ley En todo Es mi ley Yo me tienes aquí Sin mamá 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 Para ella Y para la mía Un beso muy fuerte Muchísima tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se diga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero ¡Míralo! Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se diga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero ¡Míralo! 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 Te juego la vida por ti ¡Sú! ¡Eh! Mi luna viena es de neva Si es que te necesito De un buen flebrero Quiero que estés conmigo Hoy en marzo el amor Y en diciembre tú y yo No importa mi amar Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Poner el alma en el ruedo No importa lo que se diga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero ¡Míralo! ¡Míralo! Me juego la vida por ti Muchísima torero ¡Míralo! 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 Muchísimas gracias Soy sincero Dile que me está matando Esta melancolía ¡Míralo! ¡Míralo para arriba! Si la ves, recuérdale que el tiende Te paren para las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas no entienden Porque no está conmigo en esta habitación Háblale, insístele que nos han hecho daño Y que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego en el amor y el miedo Dile que me está amando esta melancolía Dile, 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 dile Dile que me estoy volviendo loco Dile, 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 dilo solo un, dos, tres Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego en el amor y el miedo Dile que me está amando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego en el amor y el miedo Dile que me está amando esta melancolía Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Muchísimas gracias amigos de canal Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Gracias.